Antes que nada quisiera que compartas este video con todos tus amigos y que te tomes el video muy en serio porque contiene un mensaje muy triste y que nos apoyes con la fe, porque como dicen la fe mueve montañas. Oremos todos por el elefantito Melo. Melo es un elefante que nació prematuro y su mamá elefante no lo puede amamantar. ¿Cree usted que Melo mame algún día? Espero que Melo mame pronto, porque si nunca Melo mama, éste moriría. Así que Melo debería mamar todos los días, porque mamando Melo todos los días, muy feliz sería y más grande se pondría. Pidamos todos con mucho fervor para que Melo mame pronto. Suscríbete, dale me gusta, y comenta.